Es normal que a veces tú te sientas down Es normal, lo sé, yo también lo he pasado Pero cuando te sientas así Recuerda que Dios siempre cuida de ti Tal vez no lo ves, no lo puedes sentir No importan las veces que te caigas Todo estará mejor, solo confía, confía en él Todo estará mejor, solo confía, confía en él No te preocupes por mañana, relájate, descansa en él Todo estará mejor, confía, confía en él Si el carro se te dañó o si el F te botó Siempre pasan situaciones, solo dale, gracias a Dios Si tu plan no funcionó o te dijeron que no Él te tiene algo mejor si esa puerta se cerró, yeah Todo tiene un propósito No te rindas, no importa tu diagnóstico El tiempo de Dios es perfecto, no importa el pronóstico Aunque no tengas fuerza, eleva tu cántico, ey Sé que a veces sientes que la prueba no termina Y en el camino te desanima Que fallemos o misericordia no termina Levántate y camina Solo confía, confía en él Todo estará mejor, solo confía, confía en él No te preocupes por mañana, relájate, descansa en él Que todo estará mejor, confía, confía en él Levanta tus manos, suelta toda carga y con fuerza gritarle amén Confía en el padre y den la certeza que todo va a estar bien Aquí todos tenemos problemas, mi pana no importa el tamaño Yo era una oveja perdida, alguien me rescató y me trajo a su rebaño Bendito seas, padre amado, yo te doy la gracia Por tu misericordia Me dio la tormenta, padre, me alcanzó tu gracia Y mi tu misericordia Aquí te voy a dar testimonio, salí de las garras el demonio Aborrecido, no tenía paz para mí, yo fui lleno de odio Y hablo claro, me sentía acorralado, estaba rojo y bien desesperado No veía solución, no veía salida, sentía que perdía mi vida Ahora veo que era necesario, pa' poder chocar con la cruz del calvario Aunque mis ojos veían lo contrario, conmigo hiciste algo extraordinario Es normal, que a veces tú te sientas down Es normal, lo sé, yo también lo he pasado Pero cuando te sientas así Recuerda que Dios siempre cuida de ti Tal vez no lo ves, no lo puedes sentir No importa las veces que te cagas Todo estará mejor, solo confía, confía en él Todo estará mejor, solo confía, confía en él Y eh, eh, no te preocupes por mañana Relájate, descansa en él Que todo estará mejor, confía, confía en él